Aparte de la estrategia computadores para educar, al mejoramiento de la calidad educativa se le apunta el plan padrino que consiste en que instituciones educativas privadas de nivel muy superior den tutoriales a instituciones educativas públicas de nivel medio para elevar su condición. Las instituciones educativas privadas que tienen nivel muy superior en el IFES en Palmira o superior están en este momento haciendo unos pilotos de acompañamiento a las instituciones educativas de bajo rendimiento. A través de estos pilotos la Secretaría de Educación ha querido invertir ciertos recursos importantes en simulacros, en apoyos, en programas de reforzamiento de competencias para que los niveles suban. Creemos que a la vuelta de un año, ya lo hicimos, ya hicimos el pilotaje con la institución Juan Pablo II y encontramos que la Juan Pablo hoy es una institución de nivel superior, estando en la Comuna 1 y 2 y los rendimientos han sido óptimos, excelentes, de tal suerte que ese programa lo vamos a replicar en las restantes instituciones de la mano de las instituciones educativas privadas que hoy por hoy tienen estrategias importantes para hacer frente al mejoramiento de las pruebas a ver y por ende de la calidad educativa. Prueba de ello es la institución educativa Juan Pablo II, quien en este plan piloto surtió un efecto positivo mejorando su calidad académica. Se piensa replicar a más instituciones de la ciudad, ya que hay disposición del sector educativo privado para implementarlo. Queremos trabajar estrechamente con el sector privado. Creemos que Palmira tiene una complejidad en su problemática que data de mucho tiempo, pero sabemos también que tiene empresas y personas muy comprometidas que hoy hacen parte de lo público y de lo privado con la solución. Creemos que solamente unidos podemos enfrentar la problemática que hoy nos embarga y que nos tiene en el ámbito nacional muy cuestionados.